Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Ahora yo no pienso en ti, ahora solo pienso en mí Bajo cine por party, Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento por todo lo malo que pase contigo Me pido perdón a mí mismo por todo ese tiempo perdido Te gusto jugar conmigo, ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todo el lado, ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado, ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más En ella no creo más Cambio el amor por la marihuana, culo de putero, reloje cubana Feil de la mañana, disca por semana, más fama, más drama, más puta me llaman Y ahora que yo coroné, bebé tú quieres volver Pero no te sale bien, bien, eso no te sale bien, bien, ey Que te quiere montar, porque ahora estás sola, no te vuelvo a buscar, no me vuelvas a llamar Que te quiere montar, porque ahora estás sola, no te vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar Ahora vas a ver mi cara por todo el lado, ahora va a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado, ahora te tengo loca y desesperado Y si quieres verte, my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Y si quieres verte, my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste 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 Y si tú ya sabes, oh, que fui yo el que me enamoré Gracias.